Deliciosa ensalada de zanahoria. Fácil, económica y saludable. Para llevar a cabo esta preparación vamos a utilizar 50 gramos de nueces. En ese caso estamos utilizando nueces del Brasil y estas las trocearemos. Posteriormente reservamos. Ahora usaremos una zanahoria. A esta le vamos a retirar su cáscara y la rallamos. Al igual que las nueces, esta también la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora usaremos dos manzanas. Usaremos una manzana verde y una manzana roja. Estas deben estar previamente bien lavadas y no usaremos su corazón ni sus semillas. Procedemos a cortarlas en cubos pequeños y al igual que los demás ingredientes también reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos Las manzanas La zanahoria Y las nueces Como aderezo agregamos Un yogur griego natural de 320 gramos Dos cucharadas de miel de abejas Y el jugo de dos limones Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Luego refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta